...Ecoceuta ha sacado a la calle su campaña de sensibilización... ...para informar a los ceutíes sobre la necesidad de reciclar... ...los residuos que pueden ser reutilizados... ...y los materiales que deben echar en cada uno de los contenedores... ...en un stand en pleno Rebellín... ...informaron a los ciudadanos sobre la importancia... ...de este sencillo acto para el medio ambiente. "...estamos repartiendo estas bolsitas también de raza... ...para que en los domicilios puedan reciclar y clasificar sus residuos... ...el contenedor amarillo que es para los envases de plástico... ...los bris y las latas... ...luego tenemos el contenedor verde que es para el tema de los vidrios... ...y tenemos el contenedor azul que es para el papel y el cartón". Cada vez son más los ciudadanos que se suman a esta tendencia del reciclaje... ...especialmente en el tema de las pilas y el aceite... ...dos de los residuos más contaminantes que existen... ...esto ha llevado Ecoceuta... ...a instalar un mayor número de contenedores en ciertos puntos de la ciudad. "...hemos puesto más contenedores... ...y estamos ampliando también el tema de la recogida del aceite vegetal... ...porque había muchísima demanda... ...había ciudadanos que no podían ir hasta nuestras instalaciones... ...no les venía bien el punto limpio móvil los días que iban a sus barriadas... ...y bueno hemos puesto contenedores en lo que es el Mercado Central... ...en el Mercado de Jadú, en el Real 90... ...y hemos puesto más contenedores por la calle". Una vez que el residuo llega a las dependencias de Ecoceuta... ...se separan los envases que posteriormente se prensan... ...y llevan a su destino final... ...en plantas de tratamiento especializadas en la península... ...el mismo tratamiento se repite con otros residuos... ...que se convertirán en nuevos artículos... ...durante toda la mañana los ceutíes se acercaban hasta el stand... ...a informarse de todas las dudas en torno al reciclaje. -"Yo reconozco que Ceuta escasea la cosa de los contenedores de colores... ...donde uno sabe donde pone el cristal, donde pone los cartones... ...donde pone los plásticos... ...ahora esta empresa tan mona nos regala esta bolsa... ...pero claro hay que facilitarle a los ciudadanos, ya sabe". También aprovechaban para hacer un llamamiento... ...al propio presidente de la ciudad. -"Señor Vivas, señor Vivas... ...ponga usted lo del reciclaje al alcance de todos los ciudadanos".